Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. También les recuerdo que tenemos una cuenta de Instagram que aunque es nueva, está creciendo de una manera más que proporcional. Así que nuestros seguidores de Twitter, por favor, ayúdenos a balancear las cuentas, que la de Instagram no crezca más que proporcional que la otra. Así que crezcan juntas, como cuentas morochas que son. Les recuerdo que en nuestra página web gerenciaparatodos.com tienen toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. También pueden bajar nuestra publicación de prensa de Gerencia para Todos ahí en la página. Y por supuesto compartir todos los artículos que ahí aparecen. Hoy vamos a conversar de emprendimiento con la licenciada Leudis González. Ella es la presidenta de la fundación Nuestra Tierra.com y tienen interesantísimas iniciativas que vamos a conocer a lo largo del programa de hoy. Así que bienvenida, Leudis. Gracias, gracias por la oportunidad. Quisiera que nos explicaras cuál es la misión de la fundación Nuestra Tierra. Bueno, la fundación tiene como misión crear actividades que permitan desarrollar algunos aspectos de las comunidades. Especialmente de nuestro pueblo caripito, por donde nosotros iniciamos. Nace la fundación en Caripito, en el estado de Monagas, con la intención de que los monagrienses y los caripiteños entiendan el potencial turístico que tienen y podamos desarrollarlo. Porque realmente es un espacio que necesita mucha más atención a nivel de producción de recursos. Entonces descubrimos allí como uno de sus principales potenciales económicos que podemos desarrollar es el turismo y el cacao. Háblame del turismo allí en Caripito. Descríbenos, porque muchos venezolanos y sobre todo muchos caraqueños no conocen Caripito. No saben lo bello que es. Entonces, qué bueno que nos toque a nuestro programa hablar de esos valores, también del turismo, que es el emprendimiento número uno en el, vamos a llamar, en el primer mundo. El emprendimiento número uno es el turismo. Y eso hace falta en Venezuela. Háblame, por favor, de Caripito. ¿Qué tenemos en Caripito que podemos explotar desde el punto de vista turístico y en el buen sentido? Sí, bueno, podríamos desarrollar, por ejemplo, el río San Juan. Es un potencial turístico que tiene el estado allí, el municipio de Bolívar, que realmente es interesante. Es un río espectacular, tiene flora, fauna, tiene la laguna de asfalto o brea más importante de Latinoamérica. En Guanoco se llega por el río, por Caripito se puede llegar, se podría desarrollar esto. Nosotros los venezolanos, que somos un país petrolero, no conocemos. Muchísimos venezolanos no conocen y jamás han visto petróleo. Creo que es una fuente, una posibilidad de desarrollar a nivel turístico el municipio. También tenemos allí unas estructuras que tienen más de 80 años. Caripito fue un municipio bandera en el estado de Monagas. Tuvo el primer aeropuerto del estado de Monagas. Tuvo visitas importantes en el estado de Monagas mientras fue capital petrolera. Y quedó ese espacio allí, está allí abandonado prácticamente. Y nosotros creemos necesario retomar ese tipo de espacio, transformarlo en un museo. Nosotros los venezolanos no tenemos un museo del petróleo. En un centro cultural. En un centro cultural, o sea, en un centro donde se puedan desarrollar actividades para que el pueblo empiece a levantarse. Vamos a continuar conversando con la licenciada Leudy González, presidenta de la Fundación Nuestra Tierra, al regreso de la siguiente pausa. Ya regresamos. Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Siempre agradecemos a todas las personas que nos siguen a través de Arroba Gerencia, a todos también que se incorporan a nuestra cuenta de Instagram. Miren, estas dos cuentas son muy buenas. Yo les recomiendo que las sigan. Porque toda la información que está colocada en ambas cuentas es información útil y información positiva. Cero lloraderas, puro emprendimiento y ganas de ser felices. Por eso aplicamos la gerencia. Hoy está con nosotros la licenciada Leudy González, presidenta de la Fundación Nuestra Tierra. Estábamos ya dando en el primer bloque. Muchas de las cosas que están desarrollando ustedes. Pero también tienen muchísimos proyectos. Háblanos, por favor, Leudy, de esos proyectos que tiene la Fundación Nuestra Tierra. Sí, bueno, como proyecto bandera de la Fundación está la creación del Museo del Cacao Venezolano. Es un espacio que creemos necesario. Se tiene que ejecutar en la zona central del país. Básicamente pensamos en la zona capital para que sirva de vitrina constante. No solamente con la feria, sino con un espacio como el museo para que los productores de cacao puedan recibir formación. Para que los artesanos y los emprendedores del chocolate también reciban formación y tengan un espacio allí donde puedan mostrar sus productos. Mira, quiero intervenir en este momento sobre todo el tema del cacao. Y me hace recordar la historia de Venezuela tan bonita. Los grandes cacao. Cuando Venezuela era mundialmente conocida por el cacao. Estamos hablando de la época colonial y quizás principios del siglo XX todavía. Y que ustedes estén retomando esto me parece muy interesante. Sobre todo porque cuando muchas personas consumen un chocolate, por ejemplo, suizo, seguramente buena parte de esos chocolates tiene dentro de sus ingredientes el cacao venezolano que hay de muchísimos tipos. Háblanos por favor del cacao venezolano. ¿Qué tipos de cacao hay y cómo se caracterizan? Sí, fíjate. Nosotros tenemos el mejor cacao del mundo. No es un eslogan, no es un capricho de los venezolanos. No, simplemente que por naturaleza tenemos el mejor cacao del mundo. Realmente sentirnos orgullosos de eso es lo que nos ha motivado muchísimo. Por ejemplo, yo recuerdo el cacao porcelana, por decirte uno. Pero tú puedes hablarnos más. Sí, bueno, el cacao porcelana es realmente el mejor de todos para ser un chocolate premium. Realmente tiene sus características, le permiten ser, o sea, eso, muy codiciado. Lo que pasa es que nosotros en la actualidad tenemos muy poca producción. ¿Y qué es lo que el resto del mundo nos pide a los venezolanos? Que despertemos un poco y podamos sembrar más cacao, podamos motivarnos con el tema del campo a través de la sembra de cacao, porque es un mercado fiable, seguro que lo vamos a conseguir afuera. Internamente también, porque internamente está creciendo muchísimo la demanda de chocolate de calidad. Chocolate artesanal, chocolate... Mira, yo no me atrevo a sacar cuentas ahorita, pero no me quiero imaginar cuánto cuesta un barril de petróleo ahorita, que está alrededor de los 40 dólares el barril, muy abajo, 48 en algunos casos. Depende del crudo de lo que estemos hablando. ¿Y cuánto cuesta un barril de cacao? Yo estoy seguro que el barril de cacao... Es el quintal. Pero para ponerlo en los mismos términos, costaría, no sé. Bueno, el cacao es toda una chocoeconomía. Realmente eso es una economía que a nivel mundial los europeos lo están aprovechando muy bien. Siempre lo han hecho. Me gusta ese nombre, chocoeconomía. Sí, no es nuestro, eso existe, esa terminología lo manejan los países europeos. Imagínate, mezclan los europeos el turismo con el chocolate. Ah, pero eso está muy bien. Los países europeos te hablan de... Ahora, nos llega una pregunta a través de Arroba Gerencia Todos, que tú mencionaste lo del turismo ahí en Caripito. Ajá. Y que si se pueden hacer baños y masajes con cacao. Con chocolate. Con chocolate. Sí se pueden hacer. Bueno, el otro proyecto de la fundación, que también es un trabajo intenso, es la creación de Chocolandia. Chocolandia es un parque temático con relación al cacao y el chocolate es un tema que estamos trabajando. Sí lo vamos a hacer en Caripito, ya tenemos los espacios. Estamos rescatando unas haciendas de cacao en Caripito y para generar ecoturismo, espacios que la gente pueda conocer y visitarnos. Mira, vamos a adelantarnos, pero si mucha gente quiere los datos de contacto con ustedes, por favor. La página web. FundacionNuestraTierra.com. En Instagram nos pueden ubicar como ArrobaFundatierra, al igual que en Twitter. Y los números de teléfono, 0212-751-0834. Vamos a continuar conversando con la licenciada Leudis González, presidenta de la Fundación Nuestra Tierra, luego de la siguiente pausa. Ya regresamos. Continuamos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy con nuestros amigos de la Fundación Nuestra Tierra, con su presidenta, la licenciada Leudis González. Y además, disfrutando del chocolate venezolano, nuestro operador, el señor Luis Salazar, está disfrutando de los chocolates. Ya se los comió todos. Creo que trajeron pocos chocolates. Leudis, tienen que traer más chocolates la posición de la gente porque se agotaron los chocolates. Ya vamos a hablar de ese evento que está organizando la Fundación Nuestra Tierra, referido específicamente al tema del chocolate. Pero antes, ustedes tienen también muchísimos proyectos que no queremos que la gente se vaya del programa sin conocerlos. Por favor, explícanos esos proyectos. Sí, bueno, también tenemos el tema de los programas que estamos trabajando desde la Fundación. Tenemos un programa de formación que se llama Buenas Prácticas Agrícolas, que lo dirige el ingeniero Luis Varela, que se encarga de dictar talleres en los centros de producción. Estamos trabajando básicamente, hemos dado talleres en Punceres, en Monagas, en Bolívar, Monagas, hemos estado en San José de Tucupita, en el Delta, también hemos estado en Miranda, con los productores directamente para mostrarles las posibilidades que tienen en los mismos espacios que ellos manejan, poder incrementar la producción de cacao a través de conocimiento tecnológico, a través de las podas, lo necesario que son las podas. Este es un rubro que es muy ancestral y los productores tienen ese arraigo a la forma de sembrarlo y todavía no han permitido a gran escala o ni siquiera media el acceso a la tecnología hacia la forma de sembrar cacao. La idea de este programa es enseñarles que hay otras vías de mejorar la producción, que sean más productivos sus espacios. ¿Qué otras cosas tienen ustedes? También tenemos el programa de formación del cacao al chocolate, es una forma de enseñarlos a transformar lo que ellos hacen, las semillas que ellos venden, pueden transformarlas en chocolate. Hay varias formas de hacerlo, de forma artesanal y que sea un poco más lucrativo para los productores, porque en toda esta cadena de producción, el productor, que es el que más trabaja, es el que menos gana. Me imagino que en otros rubros también es así, pero nosotros que estamos luchando por el tema del cacao venezolano, es preocupante que nuestros productores ganen menos que los que venden, recogen el cacao. El producto final, sí. El cacao, los intermediarios, porque ni siquiera los chocolateros, bueno, ya cada quien tiene su forma de transformarlo y todo lo demás, pero él es el que menos gana y es necesario motivarlos. Y es bueno, claro, las investigaciones que ustedes realizan para que esa ingeniería, vamos a llamar productiva y comercial, beneficie a todos. Por supuesto. Mira, vamos a conversar en el siguiente bloque, vamos a comenzar a conversar sobre algo muy interesante que es la tercera expoferia internacional del chocolate que se va a efectuar del primero al 4 de octubre en el Poliedro de Caracas. Nuestro próximo bloque, vamos a dar esta información. Ya regresamos. Seguimos en Gerencia para Todos, seguimos con muchísima productividad, apoyando a todos los emprendedores de nuestro país. Por eso hoy nos acompaña la presidenta de la Fundación Nuestra Tierra, la licenciada Leudis González. Ya hemos conversado sobre el conjunto de actividades que realiza esta fundación, que también ha realizado eventos internacionales. Y por cierto, esto no puede quedar por fuera. Han participado en eventos en Brasil y en eventos en diversos países. Háblanos de eso, por favor, Leudis. Sí, bueno, en Brasil estuvimos recientemente en la Expo Brasil Chocolate 2015. Nosotros logramos con los organizadores un intercambio de espacios. Nosotros fuimos los primeros porque la feria de ellos es primero y ellos nos van a acompañar a nosotros en la feria de octubre. Es importante porque estos eventos, especialmente en Latinoamérica, que somos países productores de cacao, están despertando muchas conciencias. Es decir, intereses. Brasil es un monstruo a nivel de producción de cacao y a nivel de consumo y de chocolatería también. Entonces, para nosotros fue muy interesante la experiencia, realmente fue bien importante. Estuvo allí haciendo la representación nuestro chef, Jormán Silva. Estuvo la reina del chocolate venezolano, Germán Lía Echarri, acompañada con un grupo de producción. Realmente bien interesante. Fueron cuatro días de trabajo intenso. O sea, la choco economía sí funciona. Por supuesto que funciona. No, también estuvimos en Perú el mes pasado en el sexto salón del cacao y el chocolate en Perú, también hecho por productores. Esa actividad, igual promocionando todo lo que es el tema del cacao y el chocolate venezolano. Es importante retomar espacios a nivel internacional. Venezuela en los últimos 10 años ha perdido mucho espacio en los salones de chocolates del mundo. Yo insisto, mire, es una cuenta que vamos a colocar ese reto en arroba gerencia a todos. ¿Cuánto cuesta o cuál es el valor de un barril de petróleo versus el mismo valor, la misma capacidad, pues, la misma medición de un barril de cacao? Vamos a sacar esa cuenta. Nos la mandan a través de arroba gerencia a todos. Ellos se darán cuenta de lo importante que es este rubro de producción nacional, donde tenemos ventajas competitivas internacionales. Totalmente. Y por favor, ahora sí. Háblame de la tercera expoferia internacional del chocolate que se va a efectuar del 1 al 4 de octubre en el poliedro de Caracas. ¿Cómo surgió esta iniciativa? ¿Quiénes participan? Bueno, surge con la necesidad de buscar espacios para que los productores venezolanos, especialmente los emprendedores y artesanos del chocolate, tengan un espacio para decir, mira, ya va. Sí, somos los mejores del cacao y vamos también creciendo en materia de chocolatería. Porque efectivamente tenemos que crecer todavía, pero en nuestro país hay muchísima gente haciendo cosas hermosas, sabrosas e interesantes en materia de chocolate. Mira, a través de arroba gerencia a todos, me dicen además que el chocolate no engorda. No, si es artesanal. Porque el consumo de chocolate no engorda, o sea, que te puedes comer todo el chocolate que quieras. Si es chocolate artesanal, es decir, que pase del 50% de cacao, por supuesto que no. Pero si es golosina. Un poquito. Afecta algo. Tampoco es que es tanto así. Afecta algo. Lo que pasa es que nosotros creemos que es importante que se conozca las virtudes del cacao venezolano cuando se transforma en chocolate artesanal. Y que lo aprendamos a cantar también, ¿no? A saber, a conocer. Y que entendamos lo que es golosina y lo que es alimento. El chocolate es un alimento. Muy bien. El cacao es un alimento. Mira, esta exposición, háblame de alguno de los participantes. ¿Quiénes van a estar allá? Bueno, en su mayoría tenemos 116 están con artesanos y emprendedores, ¿no? Ah, muy bien. Más. ¿Hay tiempo de que algún emprendedor decida inscribirse? Sí, sí, todavía tenemos chance. ¿Cómo puede hacerlo? Se puede ubicar a través de las redes sociales, escribirnos o llamar a la oficina de la fundación al 751-0834 y con todo gusto allí. Repítelo, por favor. 7-5-1-0834. Como que tienen tiempo para inscribirse. Sí, todavía hay chance, sí, realmente. En nuestro próximo bloque vamos a continuar dando más información sobre la tercera expoferia internacional del chocolate que se va a efectuar en el polídero de Caracas del 1 al 4 de octubre. Ya regresamos. Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela apoyando a todos los emprendedores nacionales. En esta oportunidad a la tercera expoferia internacional del chocolate que se va a efectuar del 1 al 4 de octubre en el polídero de Caracas organizado por la Fundación Nuestra Tierra. Y por eso está aquí su presidenta, la licenciada Leudis González. Ya hemos hablado bastante de qué hace esta interesante fundación, Nuestra Tierra. Ahora, esta exposición que van a realizar en el polídero, ¿qué actividades tiene? ¿Qué novedades tiene? ¿Por qué la gente debe acudir del 1 al 4 de octubre al polídero de Caracas? Primero porque va a haber mucho chocolate. Es la primera razón. Bueno, sí, allí vamos a tener el tercer ciclo de conferencias sobre el cacao venezolano. Allí es importante porque vamos a hablar sobre calidad del cacao venezolano, sobre tendencias del mercado internacional. Y también es importante porque vamos a discutir el tema de la comercialización de nuestro cacao, básicamente. También vamos a tener talleres para los interesados que quieran aprender a transformar, hacer figuras, hacer chocolatería. Vamos a tener una exposición fotográfica con el tema del cacao y su gente. Pero voy a pararme ahí, en los talleres. Vamos a suponer que sobre todo las amigas de Gerencia para Todos y también los amigos que quieren aprender, quieren realizar un emprendimiento como el del chocolate. En esos talleres pueden aprender a cómo elaborar chocolate. Sí, sí. Básicamente, bueno, sí, la idea es que la gente se anime a hacer emprendimientos en el tema del chocolate, ¿no? Muy bien. Que sea accesible y que ellos puedan vivir la experiencia. A través de estos talleres va a ser posible eso. Va a ser posible, Dios mediante. También vamos a tener en el país el primer récord Guinness en materia de chocolate. Vamos a hacer la moneda más grande del mundo en chocolate, el bolívar. Lo vamos a hacer. Ese sí va a ser el bolívar fuerte. Dos cuarenta de diámetro va a tener, 20 centímetros de espesor, va a pesar mil kilos. Ese es un bolívar que sí rinde. Sí, espero que todo el mundo, después de la exhibición, esperamos poder. Como un pedacito. Exactamente. Y va a rendir. Mira, también entiendo que tienen dentro de las actividades la voz del cacao. Sí, la voz del cacao es un concurso que en su primera edición vamos a rendirle tributos al cacao y al chocolate a través de la música venezolana. La idea es que los participantes, que ya están todos listos, son 10 caballeros y 10 chicas, 10 damas, que van a concursar por cantarle al cacao, música venezolana. Las composiciones van a estar referidas al tema del cacao y al chocolate. Al tema del cacao y al chocolate. Está muy bien. Mira, también entiendo que tienen un concierto con la Orquesta Sinfónica de Caripito. Sí, por supuesto que sí. La orquesta siempre ha sido, la fundación es madrina de la orquesta en Caripito y siempre ha apoyado en lo posible las actividades culturales que ellas realizan. Ellos tienen muchos programas bien interesantes, van a los colegios, enseñan a los niños en Caripito a tocar música, sus instrumentos y todo lo demás. Y por eso en esta oportunidad van a estar con nosotros en el podcast. Mira, y algo que también nos gusta mucho, muchos amigos de Gerencia para Todos les va a gustar esto. Y van a ir, muchos van a ir por esto. Que es un concurso de belleza donde se va a elegir a la Miss... La reina del cacao venezolano. La reina del cacao venezolano. La gran cacao. Sí, bueno, esta es su segunda edición. Ya la edición anterior estuvo en la segunda feria. Vamos a tener nueva soberana este año. Son 24 candidatas que están en la actualidad. Bueno, a través de la red estamos concursando con la red interactiva a ver quién lleva más votaciones por la red para una banda. Y realmente esas niñas nos han estado apoyando muchísimo con el tema de la promoción para poderle decir al mundo fashionista, al país, qué es el cacao, por qué. Es un concurso de belleza con propósito. Es una de las ideas que estamos realizando. Vamos a continuar conversando con la licenciada Leudis González, quien es presidenta de la Fundación Nuestra Tierra, luego de la siguiente pausa. Ya regresamos. Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy con nuestros amigos de la Fundación Nuestra Tierra, su presidenta, la licenciada Leudis González. Y sobre la tercera expoferia internacional del chocolate que se va a efectuar del primero al 4 de octubre en el poliedro de Caracas. Y a través de Arroba Gerencia todos ya nos piden la información de cómo adquirir las entradas y todo el tema de cómo participar, sobre todo también para los emprendedores. Para el público general, cómo adquirir su entrada y para los emprendedores cómo pueden participar. Vamos a comenzar por ahí. Sí, bueno, los emprendedores se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, arroba Fundatierra, por el Instagram y por el Twitter. Igual por nuestra página en Facebook y arroba fundatierra.com. Y para el público en general, las entradas están a la venta en ticketmundo.com. Allí podrán conseguir el precio de las entradas por día. Va a estar interesante, va a decir todo. Es de 10 de la mañana a 8 de la noche. Vamos a tener abierta la exposición del primero al 4 de octubre. Esta es la tercera expoferia. Cuéntanos cuál ha sido la experiencia en la primera y en la segunda. Y qué consideras tú que tiene ahora esta tercera expoferia que haga necesario que todos acudamos allá. Sí, bueno, nuestras ferias anteriores se han hecho con mucho cariño. Ha habido muchas expectativas que realmente se pasaron ya, de verdad, se sobrepasaron. Se superaron. Se superaron, exactamente. Realmente ha sido motivador ver la receptividad que hemos tenido con el público. La última la hicimos en el Círculo Militar de Caracas. Y lo que nos lleva a ir a un espacio más grande como el Poledero de Caracas es que realmente fueron días de muchísima cola para entrar a comer chocolate. O sea, los expositores especialmente veían que, bueno, sus productos sacaron con mucha facilidad. ¿Sabes? Nos damos cuenta que los venezolanos están valorando muchísimo el tema del chocolate artesanal. Están valorando, aprendiendo, pues, educando al paladar. Porque no es fácil comer chocolate con un 70% de cacao. Es mucho más saludable, pero estamos acostumbrados a comer otro tipo de chocolate. Más industrializado, más dulce, más golosina. Claro, y también a tomar chocolate es bueno. Es más que me parece que es un buen animador el consumo de chocolate. Y, por supuesto, en este bloque queremos nuevamente enfatizar en que acudan a esta interesante exposición del 1 al 4 de octubre. Allí los esperamos, con muchísimo chocolate, muchas innovaciones en el ámbito. Porque el cacao no es solo chocolate. Van a conseguir té, van a conseguir bebidas, van a conseguir mermeladas, van a conseguir otras cosas aparte de chocolate, porque no es solo chocolate. Pues, muy bien. Muchísimas gracias a la Fundación Nuestra Tierra, a su presidenta, la licenciada Leudis González, por compartir con nosotros esta valiosísima información para todos los emprendedores en Venezuela. Y, por supuesto, nosotros apoyamos, nos encanta apoyar estas iniciativas de todos los estados de Venezuela. A mí no me gusta decir el interior del país. Me gusta decir de toda Venezuela. Venezuela es una sola. Entonces, hay que apoyarla en todo. Y qué bueno que le toque a Gerencia para todos apoyar iniciativas como esta que ustedes realizan desde Maturín para toda Venezuela. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Y, como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Hasta el próximo programa.